Hola gente, bienvenidos al canal y a un vídeo de última hora de Dragon Ball Sparking Zero. Acaba de saltar en la red contenidos de ciertos creadores de contenido, os voy a poner un poquito lo que viene siendo esto de aquí, os lo voy a explicar enseguida, relacionada con el tema de la fecha de lanzamiento de este Dragon Ball Sparking Zero que ya sabéis que todos esperamos. Voy a ponernos aquí las miniaturas, las pantallas y voy a aclarar el tema del lanzamiento con ustedes. Nosotros estábamos en directo en el canal de Gameplays oficial jugando el God of War Ragnarok, que por cierto lo hemos completado y por cierto en ese canal tenéis una encuesta sobre qué juego queréis que juegue ahora que hemos terminado el God of War. Y hoy no tenía pensado subir vídeo porque bueno, porque es domingo, es un poquito día más de relax, me meto en streaming. Cuando mi sorpresa es todo esto y la gente ha empezado a hablar en directo, que se ha confirmado la fecha del Dragon Ball Sparking Zero, que vamos, que se ha montado aquí un pifostio de la leche. Y vengo a daros la explicación, a explicaros en qué consiste esto, ¿vale? En qué consiste esta fecha de salida, que en un principio sería en octubre de 2024, un post que han eliminado y toda la mandanga esta, ¿vale? Todo esto que estáis viendo, ¿vale? No voy a robaros mucho tiempo en este vídeo, así que si queréis vídeos directos, cortitos y al pie, es importante que le deis al botón de like y sobre todo para estar informados de todo esto, ¿no? Pues todo esto es mentira, ¿vale? Para empezar tenemos, bueno, una fecha de lanzamiento del Sparking Zero que encontró en un sitio de noticias de Japón, que fue eliminado el post, no pudo recuperar el código de fuente, todo empieza a chirrear un poco. No tengo nada en contra de Air Dokkan, ¿vale? O sea, absolutamente nada, ¿vale? O sea, no conozco a esa persona, ni mi intención es hacer nada negativo con ella. Pero, si os fijáis, según miráis vosotros a la pantalla, bueno, donde pone Funimation, Nintendo Switch, porque se lo han colado ahí G4Gamer.net, ¿vale? Veis el logo de Bandai del Sparking Zero, ¿vale? Este logo Bandai no lo utiliza, no lo tiene operativo, ha pasado a la historia. Bandai Namco utiliza otro logo, que no tenemos aquí, pero es el logo alargadito. Me parece que en las nuevas versiones de PlayStation 5 del Kakarot está. Bandai Namco utiliza este logo, ¿vale? No sé si lo veis, porque tengo... No sé si lo veis porque tengo puesta el Gaussian Blur. ¿Lo veis aquí? El logo. Este es el logo que utiliza Bandai Namco, no ese. Ese logo, madre mía, es de cuando el Xenoverse 2, ¿vale? Con lo cual, bueno, hemos tenido una noticia que ha dejado un poquito que desear porque la gente se lo ha creído, ¿vale? No sé si es el Día de los Inocentes o no, por ahí por la red están diciendo que sí. Vengo a hacer este vídeo para que sepáis que no existe ninguna fecha de lanzamiento del Sparking Zero y dudo que la fecha sea en octubre. No se sabe, repito, cuándo va a ser. No sé si la fecha va a ser hoy, va a ser mañana o va a ser pasado. No lo sé. O va a ser en octubre, va a ser en noviembre o va a ser en... No lo sé, ¿vale? No hay una fecha seleccionada y lo dirán más adelante, no en el siguiente trailer ni en el otro, ¿vale? Lo dirán mucho más adelante cuando estén preparados realmente para anunciar la fecha de lanzamiento, que es como se debería de hacer, con lo cual no hay nada oficial al respecto. Tranquilos, porque os avisaré en el canal. Ya sabéis que está el Aprestful, aunque estamos a 31 de marzo, ¿vale? Pero todo esto es completamente mentira, es falso, es fake, ¿vale? El logo de Bandai, no sé qué es Funimation y el logo de Bandai ese, pues no es el logo que utilizan ahora mismo, ¿vale? Dicho esto, chicos, espero que os haya servido el vídeo, darle al botón de like. Votación, ¿vale? Porque si votáis en el canal secundario, en la pestaña de comunidad, tal vez empecemos esta noche una nueva saga, ¿vale? Gracias por estar aquí, por escucharme como siempre y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!